Terra Nullius. Era una mañana de primavera. El sol brillaba como una rubia cabellera. El planeta entero estaba festejando su cumpleaños número 100 millones. El festejo debía incluir abundante pastel para todos los invitados. El dinosaurio se llamaba Reptil Uno. Era el nombre dinástico que le había tocado al T-Rex, rey de su especie. A Mayordomo Raptor le había tocado la tarea de organizar el festejo. Como era un rey tremendamente perverso, les había gritado, ¡ay de aquel que no trabaje en esta fiesta porque permitiré que se lo coman los vampiros! No sabían que era un vampiro, pero les daba miedo de cualquier modo. Así que salieron a juntar cocos para tomar refresco. El pastel era algo más difícil. Debían de hacer una pasta con almendras, nueces y pasitas junto con abundante fruta. Manzanas, peras, plátanos, mangos, y al finalizar lo decoraron con una pasta que parecía lodo. Pero era en realidad cocoa, que tenía un rico sabor. La comida eran unos tronquitos que sabían a carne. Eran de un árbol que crecía junto al lago, que se llamaba Tibón. Le hacía gracia el nombre, el rey, porque decía que al rey, porque decía que él lo había inventado. Entonces tenían vasos de agua de coco, tronquitos de Tibón y pastel con sabor a mil frutas. Era un verdadero regocijo de sabores y aromas. Ahora faltaba una diversión para que se olvidara de dar órdenes el príncipe reptil primero, porque era muy atolondrado. Se ponía a cantar toda la tarde y cuando no le salía una nota, ¡zas! Se enojaba y castigaba al que tuviera más cerca. No se había inventado todavía ningún juego, porque eran aburridos, y creía que no eran del todo necesarios. Pero su jefe de relaciones públicas se esforzaba en encontrar una diversión organizada para entretener al monarca. Tal vez le gustaría perseguir una pelota y meterla en dos cuevas, una enfrente de la otra. El problema sería que se enojaran los dinosauritos y quisieran hacer trampa. Comerce al que quisiera arbitrar el partido. Otra opción que pensó sería buena es la de perseguir un huevo y luchar violentamente por el mismo, haciendo llegar el huevo hasta la zona de maizales. Lo mismo los pterodáctilos. Se comportan muy poco amistosamente con los organizadores, los jueces y hasta el público estarían en peligro de ser perseguidos y alguno que otro servir de alimento a los deportistas. Estuvo inventando algo que consistía en golpearse sin misericordia dos tiranosaurios. Se pondrían algunas reglas como lanzarse contra los encordados que habría entre cuatro árboles, pero seguía sin encontrar solución al problema de que los que trataran de meter orden y paz. Otra versión del anterior juego es el mismo enfrentamiento anterior, pero sin guamazos en serio, sino fingir que se daban unos golpes mortales, pero no eran tan fuertes. Algún brontosaurio podría llamarse de manera exótica como diputado o el político y estarían contendiendo a dos de tres caídas sin límite de tiempo. El problema sería que se aburriera el rey y decidiera que era más divertido comerse a algún invitado. El reptil que medía los calendarios dijo, Es importante dedicar varios días al festejo, porque los dioses del tiempo no pueden llegar a la misma hora. Van llegando poco a poco y a todos hay que atenderlos. Al reino empezó a llegar todo tipo de súbditos. Había un marqués del Triásico, el duque del Jurásico, El conde del Cretácico, el visconde del Mesozoico, era el más afable. No se había alimentado con otros reptiles desde hace varios siglos. Se decía que se había convertido al veganismo. El que era temible es el príncipe del Paleozoico, quien estaba entre los descendientes del reptil primero. Tenía cientos de esposas y sus niños eran perversos como el papá. Daban miedo, pero los niños no venían a la fiesta. Había una nueva corriente que estaba tomando fuerza. La de las dinosaurias T-Rex, que habían olvidado los peinados costosos, la ropa de marca y el maquillaje complicado. Ellas se sentían bien con solo vestir lo básico, porque lo importante era el cerebrosaurio. Claro, no tenían muchos sesos en esos cráneos tan reducidos, pero eran más listas que los del género masculino. Los diarios de la época, como el Bronton News, eran totalmente afines a la sucesión por parte de una dama reptil. Sin embargo, todavía no estaba abierto el doctorado en ciencias politisáuricas para ninguno, ni para los machos, ni para las hembras. Así que llegó el inicio de la fiesta. Sabía muy bien reptil primero que si decía que estaba prohibido alimentarse con los miembros de la realeza, no le iban a hacer caso. Así que evitó perder el tiempo y lo aprovechó para lucir como el saurio más guapo del mundo, como opinaba el de la mañana a la noche. El rey siempre lucía elegante, envuelto en hojas de todos los colores, un sombrero y anteojos para el sol. Decidieron jugar a las cartas. Se escribían una y la contestaban. Era tan lento el proceso que debían aguardar largos minutos hasta que terminaban un escrito. No sabían que tiempo después los chinos dirían que eran los inventores del alfabeto. Bah, ellos sabían escribir muy bien, con faltas de ortografía, porque esa rama del saber se inventaría miles de siglos más tarde. En las cuevas de Altamira han quedado algunas de estas cartas. Algunas son de amor, otras declaraciones de guerra. Creo dicen lo mismo. También inventaron un nuevo juego consistente en mandar una piedra hacia un orificio en la ladera de una montaña y cuando entraba, todos gritaban llenos de alegría. Así pasaban largos minutos sin distracción. Así es como fueron haciéndose expertos en meter rocas en el hueco. Empezaron a hacer los tiros más lejos y más lejos. Llegaron los últimos invitados. Tomaron por sorpresa a los que estaban jugando. No querían participar, ni comer, ni beber agua de coco. Lo que intentaron fue dar un golpe de estado. Querían gobernar los dimetrodones solos. Son primos hermanos de los dinosaurios, muy lejanos. Pero muy atrasados en el intelecto. Más, como son tontos, consideraban que con la fuerza iban a lograr la victoria. Todavía no sabían que con la diplomacia se los terminaban comiendo sin que se quejaran. Todos sin haberse puesto de acuerdo rodearon a los rijosos. Los dinosaurios, dándoles una felpa que no van a olvidar nunca. Les arrancaron las orejas, brazos y hasta algunas patas para que escarmentaran. Oyeron, oyeron, y se cree que volverán algún día a cobrar venganza. Volvieron los saurios a festejar con su líder reptil primero, que estaba feliz por haber dado una tunda a los que se creyeron los reyes de la creación. Bailaron, comieron y festejaron con alegría los cien millones de años del universo. Y por cierto, a partir de esos días, inventaron el rocabol, que llegaría un año que se convertiría en negocio, que dio a luz a que construyeran el estadio Aztecapitecus. ¿Por qué se llamaba Terra Nullius? Porque finalmente los dinosaurios se extinguieron y dejaron esa tierra de nadie. Hicieron cierta la frase de Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.